Dice, nosotros repetimos en la misa, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar arrasada. Viene de este centurión que le dice a Jesús, no Señor, yo no soy digno de que vengas a casa, pero solo decir una palabra y mi siervo será sano. Así que ustedes ya saben de dónde viene esa corrupción de la misa. Cuando repetimos esa palabra, estamos nosotros recordando la fe de este centurión. Pero sobre todas las cosas, ¿fe en qué? Fe en una palabra. Hay una palabra que brota de la boca de Dios. Esa palabra es vida. Amén. Todo lo que se oponga a esa palabra no está viniendo de Dios. Todo lo que se oponga a la palabra vida y felicidad y todo lo bueno que la vida trae, esa palabra se está oponiendo a lo que dice la Biblia porque Dios no se contradice. Y la rectora de todos nuestros pensamientos, reflexiones, orientaciones, la brújula perfecta tal y como lo declaramos, es la palabra de Dios. Tenemos que volver a poner en la palabra de Dios todo nuestro acento, toda la fuerza para que los cristianos seamos verdaderamente contagiosos en esta sociedad que no la vamos a analizar, pero es una sociedad que está esperando de nosotros que salgamos como buenos guerreros de Dios a anunciarles algo distinto de lo que ellos ven. Porque nuestros ojos ven lo que conocemos. ¡Ah! Diga, ¡ah! Cada persona va detrás de lo que conocemos. No, padre, ¿cómo me dice eso? Sí, hacia lo conocido vamos. Porque todos han repetido en su vida más vale malo conocido que bueno por conocer. ¿Es verdad eso? Y esa frase lo que imprime es miedo en nuestra vida. Trae miedo, sí. Mirá, así estamos bien. No vamos a ser hola. No nos vamos de acá. Este lugar está bien. Todo tranquilo. Pero no. Lo que Dios está queriendo a esta hora de tu vida es que vos comiences a mirar lo que no conoces y lo que Dios te quiere revelar. ¿Amén? Amén. Vieron que tenemos hasta un perro cristiano. Sí. La re cristiana. ¿Están viendo quiénes son los hermanos? Se está presentando. ¿Eh? En el saludo de la paz es para los dos patos que abrazan. Ahí está. Entonces, mis hijos queridos, eso es divino. La palabra de Dios, ¿qué te está diciendo entonces hoy? Que entrenes tu mirada en base a la fe en esta palabra. El hombre lo había visto a Jesús y dijo en este hombre tengo una oportunidad. Diga oportunidad. O sea, oportunidad. Porque ¿por qué se acerca a Jesús? Se acerca a Jesús porque lo había visto sanar a uno, sanar al otro, tocar al enfermo este, levantar al paralítico, curar al lembroso. Y dice, vean las cosas que hace este hombre. Y él quería mucho a su sirviente. Porque además le ayudaba. No era que siempre se andaba con la tirada su brazo. ¿Eh? ¿Quién golpea su propiedad? No. Si era el sirviente de él, lo quería sano, lo quería bien. Entonces, este hombre lo necesitaba en salud. Y dice, se enfermó. ¿A quién voy a ir por la salud? Eh, ya sé, al que vi hacer cosas distintas. ¿Por qué? Porque reitero esto. Reitero esto. Es una tentación. Nosotros vemos y miramos lo conocido. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Miren, hay muchas consecuencias eso. Porque así también elegimos nuestras parejas. Ufa. ¿A ti estamos de acuerdo? ¿A ti estamos de acuerdo? Entonces, a veces, tristemente, volvemos a repetir historias simplemente porque estamos mirando lo conocido. ¿Se entiende lo que digo? Al mirar lo conocido, no estamos buscando lo nuevo, lo distinto, aquello que pueda cambiar mi vida. Lo que hace verdaderamente joven mi vida que es que yo pueda explorar ese otro camino que a partir de hoy comienzo a explorar. Bueno, porque yo he dicho, no voy a ser el mismo que sale, el mismo que entró. Este, que tú es una persona, la que sale es otra. Renovada, completa, nueva, llena de fuego, de luz, de Dios. Si Sara entró en su alma, ¿no es cierto?, con 80 años en la parroquia, hoy van a salir Sara de 20 y de acá. ¿Amén? ¿Amén? ¡Déjame Dios! ¡Dale la palabra! ¿Amén? Claro que sí. ¿Amén? Claro que sí. Con 15 también. Ahí está. Entonces, mis hijos queridos, cuando nosotros decimos, vamos a mirar distinto y entrenamos la mirada distinta, es porque estamos teniendo el fundamento, diga, fundamento, de la palabra. Este hombre lo dio a Jesús a hacer cosas distintas. Dijo, yo voy a ir a este hombre, veo que sana, él seguramente me va a poder ayudar. Me va a poder ayudar con mis sirvientes. Pero hoy que tenía una mirada que había logrado ver la diferencia. No se quede en la meseta. En la meseta se quedan los temerosos. ¡Ah! Usted vaya hacia arriba, asienta, que el creyente está llamado a ir de cima a encima. ¿Amén? Nunca hacia abajo, nunca a la meseta, nunca al pozo. Porque nosotros tenemos la fe. Y una fe activa. Este hombre, amén, me gustó el ángel, ¿hay otro, amén? Amén. La fe de este varón lo llevó activamente a ir a la presencia de Jesús. Y ahí le dijo, Señor, con tu palabra vos podés. Si yo te he visto antes, estaba diciendo, te he visto antes, vos que se hizo una palabra y se va a sanar, lo habrá visto a la mujer cananea que se había acercado a él. Una mujer que se acercó, pidiendo de por su hijita, y él le dijo, ¿no es cierto? Vete a tu casa y tu hija saná. Lo debe haber visto en ese momento. Quizá no quiera su caballo, estaba ahí guardia, a ver qué pasaba, porque siempre que se iba rodeado de gente. Y él dijo, mirá, la mandó a la casa. Y habrá mandado a averiguar, ¿cómo está la nena de esta señora? Bien. Entonces, si dice una palabra este hombre, con esa palabra, cura. Amén. Amén. Es decir, el milagro de Dios empieza por tus ojos, pero empieza también como resultado, pero tiene su fundamento en tus oídos. ¿Me entendió esto? Tus ojos van a ser el resultado de tus oídos. Ahí lo que vos estás escuchando, esa palabra que está llegando a tu vida, esa palabra te va a permitir mirar distinto, para ver otras cosas, para no repetirte, para comenzar a ser original. Y ser original significa ser victorioso. Amén. Amén. El queso original está agarrado con la mano fuertemente al grito que resucitó. Esa es la persona original. Es la persona que está mirando con propósito de vida todo lo que le sucede. Aquella que encuentra en un tropiezo una oportunidad. Aquella que sabe que al escuchar palabras de Cristo, voy hasta tu casa, yo te voy a sanar. Yo te voy a sanar. Sabe que esa palabra ya produce un efecto. Y cuando Jesús dice en este lugar, yo voy a hacer que de aquí salgas con tu milagro, Dios hace que de este lugar salgas con tu milagro. Amén. Gloria a Dios. Y aquí te lleves tu milagro. Tu milagro. Tu milagro. Amén. Porque Dios nos ha dado una tierra maravillosa en este lugar para que nosotros sembremos palabra y brote milagro. Amén. Amén. Si sembramos palabra y brota milagro. Amén. En todos los rincones de esta casa en este lugar. Amén. Listo, amigo, que lindo. Sepa usted, usted tiene milagros a su nombre, dichos de la boca de Dios. Por eso el diablo a veces te quiere detener con susurro. Amén. 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 Mira cómo se mira aquí. Mira. Ya otra vez. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Y le está diciendo cosas al oído para que vos, con ese susurro constante, no puedas escuchar la suave y dulce voz de Jesús que te dice, sí quiero, me voy para tu casa. Y hoy usted lo hizo pasar a su casa, amigo. Por algo, a propósito. Y hoy usted lo dejó entrar allí. Y como la bendición sigue al bendecido, le va a seguir a usted. Y después de aquí, donde vaya a su casa, mirá, y ya la bendición después va allí. Mañana domingo, a donde vaya, o en su casita, o en la casa de la tía de la vida, ahí va a estar la bendición. Y donde el lunes vaya a su trabajo, o vaya a dejar un currículum, o a su taller, ahí va la bendición. Va la bendición, va la bendición, va la bendición, va la bendición. Amén. ¿Qué lo acompaña usted? Con la bendición. ¿Con qué va a dar fruto? Con la bendición. ¿Qué lo hace nuevo? La bendición. No, vaya a Dios. ¿Amén? Esa es la palabra de bendición. Esa bendición. Esa bendición. Lo que le explico, el hombre, este señor, ¿puedo decir una palabra nomás si va a ser sano? Porque yo le digo a mis otados, andá y va, ven y viene. Y a vos, le dijo, vos sos un general del cielo, estaba diciendo este hombre. Y a vos te haces caso el cielo, se lo estaba diciendo un romano. Jesús izquierdo dice, no han visto tanta fe en todo Israel, de la voz de un pagano, de la voz de un pagano. Esa misma fe la derramó el Espíritu Santo sobre tu vida. Quiero hacerte un anuncio. Vos tenés en tu corazón la fe del faraón, la fe del centurión, perdón, la fe del centurión, la fe de este hombre que manejaba soldado. Vos tenés en tu corazón la fe del centurión, nada más de para despertar y decir, Señor, te estoy escuchando para poder ver. Señor, te estoy escuchando ahora, porque sé que tu mirada está llegando para mi vida. Señor, te estoy escuchando ahora y lo que viene delante mío son bendiciones sobre bendiciones. Y cada día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hasta el sábado próximo que vamos a encontrar otra vez, va a haber bendiciones para mí. Y nada más de tener la bendición, porque vos, Señor, me lo prometiste y yo te creo. Amén. Y yo te creo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él es el Evangelio del Mar. Lucas toma este mismo pasaje, pero le abre otra cosita. Lucas agrega algo más. Como Lucas era médico, el que escribe el tercer Evangelio era médico, le importaban mucho las sanidades. Entonces dice que inmediatamente el centurión subió a su caballo y partió raudo a su casa. Tenía un día de camino. Al día siguiente va llegando, lo ve uno de sus soldados, y se acerca hacia él, como correspondía. Se acerca hacia él y le dice, ¿cómo está mi siervo? Ya está mejor. Y dice, ¿a qué hora se sanó? Así le dice el centurión. Y comprueba que la hora de su sanidad había sido la hora en que Jesús le dice, andá a tu casa porque se ha hecho como tu fe dijo. Entonces, mi hija, mi hijo, para Dios hay una hora grande de la bendición. Y vos la podés adelantar. Diga adelantar. Adelantar. La iglesia entera puede adelantar bendiciones, ¿sabés? Amén. ¿Ustedes sabían eso? Por eso vale que nos reunamos juntos. A veces alguien dice, no, pero yo voy a ir a la iglesia cuando estás sola. Así, bueno, soy un hongo. Soy un hongo. Pero la comunidad entera adelanta la hora de Dios. ¿A ver? Amén. Entonces, en el reloj de Dios hay bendiciones para darte a una hora determinada. Pero vos hoy podés decirle, Señor, adelantámela una hora. Adelantámela dos. Adelantámela un día. Quiero la bendición que me va a corresponder dentro de diez años. La quiero ahora porque estoy listo, preparado. Porque ahora, Señor, puedo ver distinto. Ya no voy a buscar lo mismo. Voy a empezar a buscar lo distinto. Porque vos en mi vida me estás dando lo distinto. Y lo distinto es la felicidad que ahora me empiezo a entrenar para recibirla y no soltarla más. Amén. Gloria a Dios. Esa es su felicidad. Esa es la vida de Jesús. Esa es la felicidad de Dios contagiada a usted. Esa es la felicidad de Dios contagiada a usted. Ese es el punto. Jesús hizo milagros porque adelantaba la hora de Dios. Amén. Y hubo una persona que le ayudó a adelantar la hora de Dios. Ah, una persona que le ayudó a adelantar la hora. Sí, en las bodas de Cana. ¿Vieron que se quedaron sin vigo? ¿Ella qué hizo? María Santísima se acercó y le dijo, Se quedaron sin vino. Porque ella estaba ahí acompañando, ¿verdad? Al servicio de la mesa y todo. Usted sabe que la fiesta de casamiento de los hermanos judíos dura siete días. No sabemos si para celebrar o para olvidarse que se casó. Creemos que era para celebrar. Entonces, la fiesta es larga y bueno, faltaba vino. María, la madre de Jesús se acerca y le dice, le falta vino. Y Jesús dice, ¿y a ti a mí qué? Sigue siendo agua toda. ¿Te das cuenta? No le avisó la mamita. Muchas gracias, Alejandro. Entonces, mis hijos queridos, cuando nosotros tenemos ese modelo y ese ejemplo de María, que acercándose a su hijo le dijo, ¿no tienen vino? ¿Y a mí qué? Entonces María dice las últimas palabras que dice en toda la Biblia. Dice, hagan todo lo que Él les diga. Este es el testamento de María, no vuelve a hablar más toda la Biblia. ¿Qué dice? Hagan todo lo que Él les diga. Lo señala Él. Porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Amén? Pero ahí está María. Y María adelanta la hora de los milagros de Jesús. Porque entonces, con ese pedido y ese ruego que ella hace, Jesús hace su primer milagro en esa boda. No lo tenía previsto. Entonces quiere decir que si ella, creyente, entregada, fervorosa, a la generosidad de Jesús, su hijo, le pide ese favor, que no estaba previsto para empezar el tiempo de sus milagros, ¿Usted qué dice? ¿Se adelanta o no la hora de Dios? Sí. Se adelanta. ¿Cuántos se atreven aquí a adelantar la hora de su milagro? A ver, levátele. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora fíjese qué bueno. Si usted puede adelantar la hora de su milagro, usted atrévase a ser amigo de Dios. ¿Amén? Atrévase. Esto significa, usted le obedece a Dios, entra en la amistad con Él. Porque a la amistad de Dios entra con la obediencia. Si me obedecen, si son mis amigos y hacen lo que les mando. Le estoy dando una estrategia para que se adelante su milagro. ¿Amén? Si yo soy obediente a Dios, soy obediente a su palabra. Soy obediente a la comunidad. Estoy en comunidad. Y a partir de allí empiezo a adelantar la hora del milagro porque lo único que quiere Dios es darme lo que le pido cuando coincide con la felicidad. ¿Amén? ¿Está de acuerdo con esto? Sí. Entonces, vamos a rebobinar. ¿Rebobinamos? Sí. ¿Sí? Decimos, si antes entramos cansados y agobiados por el tiempo, como con 80 años sobre los hombros de nuestra vida, hoy salimos como Sara renovada. ¿Amén? Primer punto. Si hoy nosotros sabemos que por la palabra que escuchamos podemos mirar distinto, hoy salimos con una mirada distinta y una vida distinta para construir. ¿Amén? Ya sabemos que hemos llegado hasta donde hemos creído. Ahora podemos llegar más lejos porque creemos más. ¿Amén? Padre, yo creo más ahora. ¿Cuántos creen más ahora? A ver. Claro que sí. Claro que sí. Porque estamos fundados sobre esta palabra maravillosa. ¿Amén? Amén. Y la palabra de Dios es vida y vida eterna. Entonces, mi hija, mi hijo, hoy usted que ha llevado la visita de Cristo a su casa, sienta que en esa hospitalidad está viniendo una abundante bendición para usted y su familia. sienta que en este día Dios le ha querido renovar de la cabeza a los pies, pero también en su corazón y en su mente. Y que esa fe grandiosa del centurión que está viviendo dentro de usted, si hoy quiere usted en la comunión, la puede despertar. ¿Amén? Amén. Aproveche su comunión de hoy para decir, dame, Señor, el vigor de ese centurión para que mi fe despierta, te crea con fuerza y pueda escuchar tu palabra con tanto, tanto ahínco que sepa que se hace como vos decís. Amén. Porque en la vida muchos le han dicho cosas, esto te va a pasar, aquí eso te va a pasar y esas cosas nos paralizaron por miedo porque le creímos. Hoy Dios te dice, te va a pasar lo bueno y si vos le crees, eso te va a pasar. Amén. Nada más que Él te quita el miedo. Amén. Amén. Entonces, todo temor que te paralizó se queda caído. Amén. Y la hora de Dios ha llegado para vos. Amén. Amén. Diga conmigo, la hora de Dios llegó para mí. Llegó para mí. Dígale a su vecino, llegó para vos la hora de Dios. Llegó para vos la hora de Dios. Y si la hora de Dios está llegando, si la hora de Dios está llegando, Antonito, la hora de Dios te llegó. La hora de Dios está llegando, mi hermano querido, la hora de Dios está llegando para tu vida. Amén. Encantado. Encantado. La hora de Dios, mi familia querida, ¿eh? Por favor. Entonces, si esa hora de Dios está llegando, quiere decir que cosas grandiosas te van a pasar. Amén. Amén. Porque con esa nueva mirada, con esa nueva manera de escuchar con fuerza lo que Dios tiene para decirte en la vida, lo bueno empieza a llegar. Amén. 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 Si nosotros nos preparamos, esta va a ser semana de milagro y de sorpresa. Amén. ¿Lo decide así? Sí, padre. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. No se concentre en el obstáculo, que ahí le quiere distraer la mirada al diablo, y el diablo está resentido. Amén. No se concentre en el obstáculo, concéntrese en la oportunidad. Amén. Porque la última palabra es del creyente, siempre lo digo. Porque si en este momento estás buscando trabajo, porque te dejaron sin trabajo, no pensaba en tu familia, lo que te han dejado son las manos libres para que recibas más bendición que la que tenías. Amén. Y vas a encontrar tu nuevo trabajo. Amén. Y lo vas a encontrar para tu felicidad y la de tu familia. Amén. Porque si en este momento vos o alguien de tu familia estás sufriendo la prueba por la salud, el Señor está diciendo vengo a sanar. Y vos le creíste, el Señor va a sanar. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios. Como el centurión. Como el centurión. Él hizo un día de camino en su caballo. Un día de camino. Nosotros también tenemos nuestros días hasta llegar a la presencia de Jesús. Pero llegamos. Y hoy el Señor nos está escuchando como escuchó al centurión. Tiene sus oídos, su corazón, su mirada atenta a cada uno de nosotros como cuando habló en privado con el centurión. Amén. El Señor hoy quiere tener un contacto personal con cada uno de ustedes y lo está teniendo en este lugar. Amén. Porque Él viene y desciende de su santo trono para encerrarse en el humilde pan y en el cálido vino para venir a nosotros y decirnos ahora estoy con vos, voy donde vos vayas, me importa tu vida, me importan tus asuntos y aunque te parezca chiquitito, yo me voy a ocupar porque si vos te ocupás de mí y declarás amistad conmigo, yo voy a ser siempre tu mejor amigo, tu cuidador, tu guardador, tu defensa, tu escudo, tu fortaleza, tu alegría, tu cima y de ahí no te voy a bajar nunca. Amén. Gloria a Dios. Bendecida, mi hija, mi hijo. Bendecida en el Señor. Bendecida. 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 Dios me trae a tu nación, nación de sentir el mundo Nunca hay un gusto si nos cuesta, no queda en su vida Baja con la mente y esperan, lo que Dios me hace Cuando él levanta su corazón